¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que no es tu hijo, Steve? ¿Cómo voy a saber si ese niño es mío? Lo sabes. ¿Cómo voy a saber? ¡Ana, ya lo sabes, Steve! Llevo embarazada dos meses. ¿Con qué otro persona he estado? Mira, hazlo que te dé la gana. ¿Quieres juzgar a las mamás? Muy bien, pero el niño no es mío. ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! ¡Desgraciado!